Hola, ¿Qué tal? Amigas y amigos, un placer saludarles. Oiga, pues, qué interesante, como siempre está aquí con la mejor información para ustedes. Pues resulta que Joe Biden llamó al, bueno, pues a través de las las fuentes diplomáticas, pues una entrevista telefónica con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, sí, el líder de la cuarta transformación, ¿Qué temas van a tratar? A saber, y lo que se ha dicho son temas migratorios, temas de cooperación bilateral, ¿Sabe qué quiere Joe Biden? Pues que el presidente modifique la ley relacionada con la seguridad interior, las agencias, estas que han estado en la mira del presidente, de nuestro presidente, la DEA sobre todo, el caso sin fuegos, y no es que se defienda sin fuegos, es que se tiene que defender la soberanía del país, acostumbrado el vecino del norte a tratarnos con la punta del pie, a tratarnos como siempre como el basurero de la puerta trasera, el patio de los Estados Unidos, se queda sorprendido Joe Biden de que el presidente no ande como los de la derecha del PAN, el PRI, el PRD, que ya solicitaron una audiencia con el presidente de los Estados Unidos con Joe Biden, esta sería la primera entrevista, temas interesantes que se tienen que tratar, pero creo que el presidente ha mandado mensajes muy claros, muy muy claros, entre ellos, pues no lo invitó a la toma de posesión Joe Biden, no, y tampoco tengo ganas de ir, o sea, las respuestas de acuerdo a cómo se plantean las preguntas, allá en la conferencia matutina, luego habló de la DEA también, y parece que a Joe Biden le interesa mucho entablar una buena relación con el presidente de México, es cierto que los anteriores mandatarios fueron verdaderos lastres, pues los invitaban a que fueran a entregar al país a Estados Unidos, sabían que les podían dar una patada en el trasero sin problema alguno, no iban a decir nada, se imagina Peña Nieto, Calderón, creo que Calderón le daba una botella de whisky cada vez que entraba, pisaba la Casa Blanca y con eso se ponía contento, otros dicen que a Peña Nieto le gustaban otras cosas, esos son asuntos personales, pero el tema diplomático que se ve en este caso, o que se va a tratar con Joe Biden, y que es el día de hoy, van a ser temas que no nos vamos a enterar de muchas cosas, de los temas migratorios, de la cooperación bilateral, a los vecinos del norte, les interesa sobremanera las energías limpias, no pues, ese cuento también ya lo sabemos, y ya quedó claro que la soberanía en materia energética es intocable, inviolable, a pesar del tratado comercial. ¿Qué cosas le interesan al presidente, al ya presidente de los Estados Unidos, Joe Biden? Le interesa estar bien con el presidente, si sabía usted, que Joe Biden colocó una estatua de César Chávez, un histórico luchador social de, pues, en Estados Unidos es cierto, pero hijo de padres mexicanos, un luchador social incansable, César Chávez, hay una historia tremenda detrás de él, pero tiene una estatua, fíjese, tiene una estatua de él, de tal forma que usted se acerca a Joe Biden, bueno, los que vayan a la Casa Blanca, y lo primero que ven es la estatua de César Chávez. Increíble, ¿no? Interesante el tema. ¿Qué le interesa a Joe Biden? Le interesan las empresas norteamericanas que quieren seguir obteniendo muchos recursos a costa de los, pues, de los bienes de la nación. ¿Les interesa la Comisión Federal de Electricidad? Pues no está en venta, ¿eh? Hoy los medios ya hablan de esto que dio a conocer en su momento el propio canciller Marcelo Ebrard respecto al encuentro entre ambos mandatarios vía telefónica. Dicen que habla o no habla inglés. Muchos dijeron de eso los los derechangos. ¿Y acaso lo requiere? Ja, 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 ja. ¿Qué caray? Quédense conmigo, voy a hablar más ampliamente del tema. Pues no que nos iban a invadir, no que se iba a acabar el mundo que Joe Biden, ¿verdad que no? No pasa nada. Bueno, para no hacer caso a las voces alarmistas, salameras de los pianistas que se sienten gabachos, pues váyanse, no se iban a ir muchos de ellos que dijeron en redes sociales, si ganamos, no nos vamos. Pues aquí andan y andan buscando el voto de ustedes, tengan cuidado. Ese es otro tema que voy a abordar en su momento. Vámonos a esto que está en todos lados. ¿Qué hay respecto a la entrevista que tienen el presidente? Bueno, esta no es la nota, ¿qué pasó? Ah, aquí está, ok. Estaba yo equivocado. Hablo y Biden, bueno, de información, de de fuentes informativas. Para abordar la agenda bilateral, es el inicio de la construcción de una relación personal abocada a mejorar la agenda bilateral en todos los aspectos y áreas, por el bien de la sociedad y economía de las dos naciones. Adelantaron a esta revista, la revista por esos funcionarios involucrados en el arreglo de la plática telefónica. Hasta donde se tiene conocimiento, el que habló fue Joe Biden. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo dijo en una de sus conferencias mañaneras, pues no hace falta hablar, ya estamos en buena disposición de platicar lo que se tenga que hablar. Es el inicio de la construcción de una relación personal a mejorar las relaciones entre ambas naciones. Se ha dicho mucho de Joe Biden, que es el apocalíptico y que la verdad es que es un presidente más de los Estados Unidos, que por supuesto tiene que velar por el bienestar de su propio pueblo. Aquí lo que hay que rescatar y hay que destacar es que no pueden hacer lo que siempre hicieron los viejos gobiernos que no se acostumbran a pues a estar en un régimen más democrático. Por cierto, en este tema tendrá que salir una de las uno de los problemas que ya se ha conocido, la censura en Twitter o Twitter, como usted quiera, AMLO y Biden sostener una conversación telefónica, pues podría ser uno de los temas a tratar. Otro sería a ver a cuántos se van a llevar de aquí de México porque han, pues no los quieren ni en su casa, estoy hablando de paristas, paristas que ahora son lo mismo del PRIAN. Los de los pues los describió tal cual Mario Delgado allá en Zacatecas se encuentra con el hermano de Ricardo Monreal, si el hermano de Ricardo Monreal, así se le conoce más al candidato de Morena al gobierno de Zacatecas, escuche un poco. Y lo que nos sostenía, lo que nos unía, era la la complejidad, la corrupción, los privilegios. Y antes no nos afirmaban, se ponían de acuerdo, el trío al igual al pan en el fraude del 2006, para mantenerse en el poder. Y hoy ya de plano, eso sí hay que reconocer, cuando menos están así en la corrupción. Se quita la máscara y le muestran que tiene el mismo rostro, el rostro de la corrupción. Ya van, sin ninguna vergüenza, van unidos en una alianza, sin ningún proyecto de país, con la única intención de meterle el pie al acuerdo de la monja. Pero la gente, el tema de México, quiere que esta transformación continúe. Y que, además, conquiste nuevos espacios, nuevos territorios, como lo vamos a ver aquí, en Zacatecas. Porque no podemos permitir que regrese la corrupción, que regrese el saqueo del patrimonio nacional. ¿Para qué quieren la oposición? Ganar la mayoría en la Cámara de Diputados? Para quitar el presupuesto de los programas sociales. Bueno, también se puede entender que este Mario Delgado, pues, anda en campaña o anda con sus candidatos, y eso es verdaderamente natural. Pero le hablaba de la censura en Twitter, que ha estado en Twitter, que ha estado bastante fuerte. Y que es lamentable porque solo la censura se observa en las cuentas afines al presidente de la República, a la cuarta transformación. Y bueno, está documentado, creo que se molestaron mucho por el tema que tocó el presidente, el cercano colaborador de Felipe Calderón, que es el gerente director general de Twitter México. Pues así cualquiera, pues es calderonista, o tendríamos que decir, es borolista. Pues así cualquiera puede hacer esto. ¿Por qué no toma las cuentas de Loretito, Loretote, de Pascal Beltrán, o Pasquín del Beltrán, como le dicen, o de López Dóriga, o de Denise Dresser? No, pues son intocables. Son los hijos del señor Claudio Jicotencatl, González Guajardo. Yo renuncio a decirle Claudio X, porque no. Es una X, es cierto, pero se llama Jicotencatl, y no le gusta el nombre, así es que Jicotencatl, 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 Jicotencatl. Bueno, pues son los hijos de Jicotencatl que están con todo y buscan el poder. ¿Para qué quieren el poder? ¿Para volver a saquear este país? Hombre, no se han dado cuenta que este país ya cambió. Pues este encuentro entre Joe Biden, el obviamente telefónico, y el presidente de México, tendría que abordar temas centrales. Dice, o han dicho los panistas, entre ellos Xochitl Galvez, pues que hay que ver los ejes transversales del tratado comercial México-Estados Unidos-Canadá. Como si, mire, y son palabras apantalladoras, porque la verdad no son otra cosa. ¿Qué es un eje transversal de un acuerdo? Son los temas centrales. O sea, tan sencillo decir, es un tema central del tratado comercial. No, los ejes transversales. Bueno, esa gente bestial del neoliberalismo de plano, ¿eh? O sea, quieren confundir hasta con palabras muy técnicas. Le aseguro que ni Xochitl Galvez puede describir un eje transversal de P a P a. Son ignorantes, pero piensan que todos lo somos. No, no se equivoque, Xochitl Galvez, que aquí tenemos para darle hasta cambio. Pues que los ejes transversales, que las tecnologías limpias, y bueno, pues es que tanto billete, se quedan acostumbrados. ¿Cuánto oro, cuánta plata, el litio? Ahorita está cuidado al máximo. ¿Por qué? Porque también se lo quieren llevar. Todos sus temas los aborda hoy el presidente de México, que ha ponderado por sobre todo la soberanía nacional. Señores, no van a saquear a este país. Y así, de frente, en su cara, se lo va a decir a Joe Biden. Porque no tiene que utilizar personeros como otros lo hacen. Es que somos los senadores del PAN, parecen todo, menos eso. Porque los senadores son legisladores, son la voz del pueblo, ante un órgano constitucional. No son viles politiqueros que buscan beneficiarse siempre del pueblo, como sanguijuelas, como zánganos. Por eso la gente lo repudia. Por eso, en este año, primer domingo de junio, preparen el funeral. En tanto esperamos, pues el anuncio va a ser lo normal. Temas bilaterales en la agenda. Pero de fondo, le aseguro, un tema que el presidente López Obrador tratará es la soberanía nacional. Señores, si quieren invertir en México es por la derecha, si quieren. Porque nadie pidió esa llamada, la pidió Biden. ¿Qué le parece? Pues es que, ¿por qué no ha reconocido a Biden? ¿Quién busca a quién? ¿A quién le interesa? Pues dicen que al presidente López Obrador, porque no lo ha reconocido. ¿Ha visto usted titubear al presidente? Yo no. De hecho, cuando le preguntaron, no, no, no le he hablado, no. No lo he invitado y ni quiero que me invite. Prácticamente así fue. No ha tenido conversación con Biden. Bueno, pues váyanse a los Estados Unidos, si se sienten gabachos, pues. ¿Qué tiene que tratar el presidente? La soberanía nacional. ¿Por qué les arde tanto lo de la DEA? Si es una agencia también corrupta como muchas otras. Siempre fue la idea de que aquí en México era pura corrupción. Y lo dijo Biden, ni siquiera lo dijo otro. Tengo aquí el video nada más que no es el tema que estoy tratando. Pero lo dijo Biden. México corrupto. Para esos derechangos que le prenden veladora a Joe Biden. ¿Qué caray? Hasta me entretengo. Sí, porque tanto que hablan del presidente de los Estados Unidos, decían que si va el reinicio y que se va a acabar el mundo. El mundo se acaba todos los días y se inicia al día siguiente. Hay que tener filosofía para enfrentar la vida. Tenemos un presidente de lujo, sí, no se doblega ante los intereses del gigante del norte. Y eso les arde a muchos, entre ellos, a los que presumen hablar inglés. ¿Y de qué sirve? Si son escoria, si son corruptos, si no sirvieron para maldita la cosa. ¿Verdad? Y no hablando al tanteo. Dicen que Peña Nieto habla inglés. Si me pongo a hablar inglés, lo supero, pero con creces, ¿eh? Y consta que no domino el idioma. Bueno, así es que, pues que el presidente no hable inglés, no requiere. Para eso hay quienes lo hablan. Para eso tiene al carnal Marcelo, a Marcelo Ebrard, canciller, él debe hablar inglés, alemán y francés, debe ser políglota. Políglota es decir que habla varios idiomas. De otra manera, no sería un buen canciller, un secretario de relaciones exteriores. Para eso hay gente, siempre los grandes líderes, lo son por el carisma, pero lo son porque tienen la humildad de rodearse de los mejores personajes. De los mejores. Ahí tiene usted a Jorge Alcocer Varela. Es maestro en ciencias, es premio nacional de ciencias, es especialista reconocido a nivel mundial, es secretario de salud. La maestra Delfina Gómez. ¿Por qué la maestra Delfina Gómez? Porque es maestra, por eso tiene que estar en la Secretaría de Educación Pública, una maestra o un maestro, pero acostumbrados a los todólogos, ¿eh? Que ahora se va de Pemex y se va a la Secretaría de Educación Pública. No ahora manda Chuaifet a gobernación. Los juegos perversos del prianato van a quedar en el pasado. Así es que para cuando le quieran contar que fíjense que el presidente López Obrador pidió una entrevista con Joe Biden. No, 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 no. Joe Biden pidió hablar con el presidente AMLO. No que no tornabas pistolita. A que mis derechangos. A que mis chayoteros tan entretenidos. Hasta Loretito le tembló la pantaleta. Sobre Loretito, ándale, mira que el cabo del rancho, la chingada, el propiedad del presidente, bueno, de sus hijos, ya no es de él. Te lo cambia por tu departamentito pobrecito, tu jacalito que tienes en Miami Beach. ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no respondes? Chayotero. Bueno, imposible pedirle peras al volumen. Amigas, amigos, están informadas, informados. Yo los espero en la próxima. ¿Les parecí? Órale, pues. Lo vamos a saber, lo que platique nuestro presidente, sabe que sabemos que su pecho no es bodega, y tampoco se anda cayendo las cosas. Es diáfano, transparente, claro, y eso les causa mucho ardor. Ahí les voy a mandar unos tambos de vitacilina para que se les quite ese. Bueno, hay otro que se llama ungüento amlodipino, si quieren también, se quita el ardor. Amigas y amigos, nos vemos en la próxima. ¿Les parece? Órale, pues. Nos vemos, nos vemos. Nos vemos. nos vemos.